Como ustedes saben chicos, tengo el Honor 90 por algún tiempo. Honor me permitió utilizar su dispositivo un poco antes del lanzamiento y lo estoy utilizando bastante, realmente bastante, que he descubierto algunos truquitos que en este video les voy a dar y estoy seguro que les van a ser útiles y que muchos de ellos ustedes no conocían. Así que no les hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video chicos. Vamos a empezar con algo bastante sencillo, algo que nos puede ayudar un poquito aquí en nuestros dispositivos. Y es que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Y lo que vamos a hacer es hacer un pellizco aquí en la pantalla y vamos a ir a la opción donde dice widgets o tarjetas o como te aparezca. Ingresamos a widgets y aquí en la parte superior vamos a buscar algo que se llama bloqueo. Y aquí nos aparece bloqueo de pantalla 1. Y es que vamos a entrar por aquí y vamos a buscar el que dice bloqueo de pantalla. Y aquí en la parte superior dice bloqueo de pantalla. Lo vamos a mantener presionado y lo vamos a jalar por aquí. De esa manera como puedes ver ya se me puso en la pantalla de inicio. Doy un retroceso hacia atrás y aquí ya lo tengo. De esa manera yo voy a poder bloquear mi pantalla. Aquí le doy algunos permisos en aceptar. Y de esa manera yo voy a poder bloquear chicos, ahora sí la pantalla solamente haciendo un tap allí. Ya no voy a tener necesidad de estar gastando mi botón de encendido y apagado, sino que solamente hago tap allí y de una manera súper sencilla y rápida ya puedo bloquear mi pantalla sin estar gastando el botón del costado. Allí está. Deslizos ahí. Primer truco. Y ahora vamos con el segundo. El segundo también es bastante interesante chicos. Y es que si tú te has dado cuenta, algunas de las aplicaciones de los teléfonos de Honor tienen una línea inferior en la parte de abajo. Voy a quitar por aquí el stand. Y aquí en la parte de abajo del ícono de llamada hay una línea blanca. Y eso pasa con algunas otras aplicaciones del sistema. Como por ejemplo aquí en sugerencias te aparece una línea en la parte inferior. ¿Para qué nos sirve esa línea? Chicos, y es que teniendo esa línea en algunas de las aplicaciones nos dice que podemos tener más opciones. Y es que cuando yo mantengo presionada esta aplicación y la deslizo hacia arriba, va a aparecer algo bastante interesante. Deslizo hacia arriba y me aparece un nuevo menú que dice favoritos. En el caso de la aplicación de llamadas. Y es que aquí yo puedo agregar contactos favoritos y me va a aparecer en una especie de lista para que yo pueda tener acceso a llamadas más rápido. Aquí yo le puedo dar tap en agregar y puedo agregar mis contactos. Entonces puedo agregar por ejemplo el contacto de Fer Zavala. Puedo agregar un contacto 2. Puedo agregar por ejemplo aquí en Inoshka de Fer. Agrego mi segundo contacto y listo. Solo dos contactos. Y de esa manera chicos, ahora ustedes van a poder ver cuando yo deslizo la aplicación hacia arriba me salen los dos contactos. Fer Zavala y Inoshka de Fer. Y de esa manera yo voy a tener un acceso directo y ya no voy a tener necesidad de ingresar al teléfono y estar buscando contacto por contacto. Entonces son tarjetitas que te pueden ayudar a tener tu vida mucho más optimizada. Vamos con el siguiente. Y este es bastante interesante. Y es que con la pantalla bloqueada nosotros podemos tener algunos accesos directos. Como por ejemplo, voy a bloquear aquí la pantalla y deslizando de abajo hacia arriba yo tengo un menú con varias opciones. Como por ejemplo la linterna. Aquí yo puedo hacer tap en la linterna. Y si te das cuenta ya prende la linterna. ¡Wow! Es una super linterna. Y aquí lo puedo apagar. E incluso tengo acceso a la calculadora y todo esto con la pantalla bloqueada. Por aquí ya se desbloqueó porque me ha reconocido mi cara. Ahí está. Ahora sí, deslizo. Y tú vas a ver. Tengo un grabador, tengo una calculadora, una linterna. Esto no era grabador, era cronómetro. Y aquí sí tengo un grabador de voz. Entonces tengo bastantes opciones que yo puedo utilizar. E incluso acceso directo a la cámara. Todo esto con la pantalla bloqueada. ¡Ojo! Pueden acceder a la cámara pero no pueden acceder a tu galería. Porque si yo intento ingresar aquí a la galería te vas a dar cuenta que no hay fotos a pesar que yo sí tengo varias fotos aquí en el dispositivo. Y esto no ingresa porque tu teléfono está con la pantalla bloqueada. Entonces ese siguiente truco nos ayuda a sacar mejor provecho incluso con nuestro dispositivo bloqueado. Algo que tienen los teléfonos de Honor es que deslizando de un costado hacia el centro y lo mantenemos presionado nos aparece un menú con nuevas aplicaciones. E incluso en ventana flotante como por ejemplo voy a ingresar a la galería y ahí me aparece en ventana flotante. Y esto yo lo puedo redimensionar lo puedo poner en pantalla completa lo puedo minimizar como me aparece el menos aquí arriba o la puedo cerrar o lo puedo mover a alguna parte. Tengo muchas opciones y no solo una aplicación si es que yo abro otra como por ejemplo la calculadora aquí yo ya tengo otra aplicación y la anterior se minimiza por aquí. Incluso yo también lo puedo hacer tap esta en minimizar y se minimiza y ahora ya tengo dos aplicaciones con acceso súper directo. Los puedo cerrar desde aquí y esto no es lo más importante chicos sin quitar un poco de crédito a esta función y es que yo lo puedo mantener presionada y lo puedo lanzar y se va a pantalla completa. Y si yo lanzo otra aplicación como por ejemplo la galería lo mantengo presionado y la lanzo ya puedo tener ahora dos aplicaciones al mismo tiempo como por ejemplo aquí el administrador de archivos y en la parte de arriba la galería. Díganme si es que no he estado utilizando este teléfono para descubrir todo esto. Y ahora incluso si tú lo mantienes presionado al centro lo puedes redimensionar la parte de arriba más pequeña y la parte de abajo con menos espacio. Aquí lo puedo seguir redimensionando e incluso si yo mantengo presionado en la línea superior lo puedo cambiar de posición. Esto lo pongo hacia abajo y el otro se queda arriba. Todas estas funciones que te permite hacer tu teléfono Honor 90. Y si a ti te gusta mucho el multitasking pues puedes agregar otra aplicación en ventana flotante. Vamos a abrir esta aplicación de notas y ahí ya tengo tres aplicaciones al mismo tiempo en mi teléfono de Honor 90. Otra de las cosas que he descubierto es que los teléfonos Honor 90 tienen un nuevo diseño de marco de agua y es que aquí tú puedes ver en alguna de las fotografías que he realizado en la parte inferior me sale Honor 90 y algunas de las características de la fotografía que he hecho. Y es que este es un nuevo marco a pesar de eso tú puedes tener el marco de aguas anterior. Vamos a ingresar aquí a la cámara y vamos a ir a la opción de la tuerquita de la parte superior derecha ingresamos y vamos a buscar la opción que diga marco de agua ojo para que lo encuentres tienes que estar en la opción de fotos así que vamos aquí a la opción de fotos y ahora sí vamos a la opción de la tuerquita superior derecha vamos a buscar la opción que nos diga marco de agua así que buscamos y aquí está marca de agua ingresamos y aquí tenemos la opción anterior la que nos aparece solamente dentro de la fotografía la marca de agua que diría Honor 90 o podemos tener esta nueva que dice Honor 90 con una franja inferior personalmente me gusta la nueva ustedes pueden agregar allí e incluso pueden poner que aparezca o no la fecha o que aparezca o no el logotipo de Honor Magic Moments entonces ahí ustedes tienen estas características y si les gusta que su teléfono no tenga marca de agua pues entonces la quitan y no activan ninguna marca de agua de esa manera ustedes van a tener o no una marca de agua cuando realicen una foto personalmente me gusta esta última y ahí está así es como yo la dejo y ahí ustedes pueden ver las fotografías que he tomado todas estas tienen la marca de agua de Honor de esa manera también me sirve para que las personas puedan ver que si efectivamente estas fotos han sido tomadas con este dispositivo otra de las cosas que nos permite hacer nuestro teléfono de Honor es cambiar la animación de la huella y es que voy a poner por aquí y ustedes pueden ver que solamente parece como agua deslizando para que se desbloquee pero ustedes lo pueden cambiar la animación por la que más les guste para eso tenemos que ir aquí a ajustes luego vamos a deslizar hasta donde dice datos biométricos y contraseña ingresamos allí y vamos a ir a la opción que dice huella digital ingresamos ponemos nuestra clave una vez que está puesta la clave vamos a ingresar a la opción donde dice aquí animación de huella ingresamos por acá y podemos escoger entre muchas la que nosotros tenemos aquí de momento es esta primera que casi no tiene animación pero que tal si lo ponemos estoy entre dos esta o esta vamos a ponerlo este amarillo que me imagino que va a ser más vistoso solo para el ejemplo y aquí nosotros podemos ver cuál mejor nos gusta wow esta de acá se ve bastante bonita también vamos a ponerlo esta de por aquí y cambiamos de opinión entonces ahora sí salimos y vamos a desbloquear el teléfono presionamos aquí y ustedes vieron wow esta animación sí que se ve bastante bonita chicos vamos a ponerlo por aquí y ahí está entonces qué animación te gusta a ti tú la puedes cambiar para que personalices mejor tu teléfono y sea único una de las cosas que me gusta activar en los teléfonos de honor es lo siguiente la pantalla fija y es que en ocasiones me piden prestado el teléfono para utilizar una aplicación pero cuando me doy la vuelta ya están revisando mi whatsapp mi imsara mis mensajes mi telegram etcétera e incluso mandando mensajes que yo no quiero para eso honor tiene una función súper interesante que se llama pantalla fija y es que si te piden tu teléfono solo para buscar algo en wikipedia y para eso entran a chrome pues les vas a prestar tu teléfono y solo van a utilizar chrome y nada más cómo puedes hacer esto para eso tienes que habilitar una función bastante interesante vas a ir aquí a configuraciones y vas a buscar la opción de seguridad así que vamos hasta donde dice seguridad no seguridad y emergencia sino solo la opción que dice seguridad a secas ingresamos vamos a ir a donde dice más ajustes en la parte de más abajo y luego vamos a buscar la última opción que dice pantalla fija está bien escondidita y está al último no sé por qué pero allí está y como ves por lo general viene en no lo vamos a poner nosotros en sí así que lo activamos y listo ahora sí salimos 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 podemos salir desde acá y ahora cuando vayamos a la multitarea y nos pidan por ejemplo en el chrome aquí está el chrome nos aparece una opción aquí al centro de un pin y es que nosotros lo podemos dejar allí activo este pin y de esa manera nos dice pantalla fija esta opción nos va a aparecer solo la primera vez y así que le vamos a dar tap en aceptar qué pasa con esta opción ya lo pusimos que está en la pantalla fija y es que si quieren salir como ustedes pueden ver nadie puede salir no pueden salir no pueden salir solamente pueden buscar dentro de la pantalla si quieren salir deslizando desde el centro hacia arriba no pueden salir si bloquean la pantalla y lo desbloquean van a seguir como ustedes pueden ver allí en esa aplicación no pueden hacer nada fuera de la aplicación te presto en chrome y te quedas en chrome para salir es bastante sencillo y a la misma vez difícil y es que puedes hacer doble tap hacia atrás puedes hacer swipe up doble deslizar hacia arriba así como tú puedes ver y ya sales sin embargo el teléfono se bloquea en el caso mío se desbloqueó porque tengo desbloqueo por rostro pero te va a pedir contraseña o te va a pedir desbloquearlo con tu huella así que nadie va a poder salir de ahí repito en el caso mío se ha desbloqueado porque estoy probando el desbloqueo por rostro que por cierto en el honor 90 es súper súper rápido como se dieron cuenta y ahí está ahora sí ya puedes salir de la aplicación que has dejado en ventana fija vamos rápidamente a este siguiente truco que es bastante interesante que nos permite tener el mejor wifi en nuestro teléfono honor completamente repotenciado para que no te desactives de ningún juego para que no pierdas ninguna partida ¿cómo puedes hacer? vas a habilitar el wifi más de esta manera puede intercambiar entre redes wifi de una manera más rápida o puede ver si tu wifi está disminuyendo para que active tus datos etcétera vamos a ir a la opción de más ajustes o a la opción de ajustes y vamos a ir a la opción de wifi ingresamos aquí a wifi y vamos a ir a la opción donde dice más ajustes ingresamos a más ajustes y como te das cuenta aquí en la parte superior dice wifi más y dice no pero ¿por qué no está activo? si yo puedo ingresar por aquí quizás si quieres puedes leer un poquito por acá y le vas a activar de esta manera vas a tener el mejor wifi en tu teléfono ya no vas a perder una partida en tu juego favorito y si la pierdes es porque eres pollo este otro truco que les voy a contar también es bastante interesante y bastante rápido y sencillo y es que puedes leer códigos QR solamente con un desliz en tu teléfono de honor con un desliz si o sea con un swipe por ejemplo voy a mostrarles un código QR por aquí ustedes pueden ver ahí está un código QR que por cierto es mi red de wifi y les dije que solamente con un swipe con un desliz con un solo toque prácticamente y es que si solamente haces swipe hacia abajo de esta manera te va a aparecer por aquí en la parte superior el lector de código QR ahí lo puedes ver y es que ingresamos allí y ya estás leyendo el código QR y como puedes ver puedes conectarte a cualquier red wifi puedes leer la carta de menú en el restaurante al que vas o puedes escanear cualquier código QR con una manera bastante rápida y bastante sencilla ¿verdad? ¿sabías? solamente haces swipe down o desliza hacia abajo vas al código QR y listo ¿te das cuenta? es súper rápido ¿por qué? porque es un sistema bastante optimizado el cual tenemos en honor chicos tengo muchos más trucos que mostrarles sin embargo este video ya se hizo bastante largo así que si quieres un parte 2 déjame algo aquí en los comentarios como quiero parte 2 y nos vemos la próxima recuerda eso soy Fuerza Vala chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!